Como decía el poeta Machado y como canta Serrat en su canción caminante no hay camino se hace camino al andar así es que denle no sean pinches huevones. Convivan con la nube. La naturaleza les va a gustar no hay nada mejor que andar aquí entre estos bosques de estos senderos si no lo han intentado inténtenlo por favor no digan que son puros pinches árboles o puros pinches caminos pedrosos inténtenlo les va a gustar y aquí está el señalamiento hacia el Stoney Man hacia la cima ahorita que lleguemos les pongo allá en la cima a ver qué tal está la vista les digo va a estar bueno hay mucha neblina esperemos que se vea algo padre pero parece ser que ya estamos llegando aquí a la a la cima aquí vean ya cómo se están formando rocas bueno allá fueron mucha roca ya se ve se ve un poco mejor ya vengo cansadón esperemos que valga la pena la subida a esta piedra y Gracias por ver el video. 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 Y aquí yo creo que cuando nos sentimos bien insignificantes con toda esta grandeza de la tierra. Vean, 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 está esto bien padre. Les digo que la naturaleza inoptiza me relaja mis sentidos cuando estoy así. Me olvido de todo, hasta de mis pecados me olvido, chihuahuas. Vengan, les va a convenir, vean. Este lugar al que voy se llama Dark Hollows Falls. Son unas cascadas de... unas cascadas. No creo que estén muy grandes, pero hay mucha gente viniendo. Parece ser que están bonitas. Ahorita que llegue allá se las pongo y ya ustedes deciden si les gustan o no. ¿Sale? Vean, vean, este es el camino para llegar a esas cascadas. Vean, vean, este es el camino para llegar a esas cascadas. No creo que vayan a estar bien, 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 bien tranquilo este, el riachuelo este o como le quieran llamar. No creo que vayan a estar muy, muy grandes las cascadas. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver. ¿Saben qué? Las cascadas sí valieron la pena, ¿eh? No son muy altas, no traen mucha agua, pero están poca madre. ¿Las quieren ver? No, se me hace que no las quieren ver. Bueno, se me voy a poner, les va a gustar, me caiga maíz. Me caiga maíz. Vean. Voy a caminar hacia estas rocas, vean. Se ve padre, realmente yo pensé que no iban a estar tan, tan padres las cascadas, pero realmente sí, sí vale la pena. Vean. Aquí desde otro punto. Vean todo, vean toda esta majestuosidad que rodea a las cascadas, ¿eh? Vean, yo insisto, si no les gusta esto, inténtenlo una vez y sé que les va a gustar. Vean a la gente disfrutando de la madre naturaleza.